Más que sus propios padres, por la educación de los chicos, ¿qué nos escuchan? Un águila baja volando desde una montaña y arrebata un corderito, un pequeño. Tiene mucha fuerza el águila, ¿eh? No sé si ustedes dieron... Se levanta un venado gigante. No sé si ustedes dieron un águila en persona. No, no. Yo ahí en el Tibet siempre. No es así que va a tener... No es un llorito, ¿eh? No. Es un pedazo de bicho. Bueno, este... Un cuervo la ve desde una rama y le dio envidia. Ah. Miren esta. ¿Quién es so? Le dice... ¿Sobó? 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 Sí. ¿Sobó? Y dice... Y... Sí. Ahí está. Y ahí le está diciendo a sus amigos... Yo lo puedo hacer. Lo está diciendo a mi amigo. ¿Qué haces vos? ¡Cachate! ¡Qué boquea! Le dice... ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Dios! Que ya no se volaban así. Este... Bueno, se precipita... Sobre otro corderito... Pero se le quedan enganchadas las garras... Empieza a agitar las alas y no puede levantarlas. Y está ahí un cuervo. Hasta que el pastor se da cuenta de lo que le pasa. Viene y lo captura al cuervo. Le corta, le recorta las alas... Y se lo lleva a su casa. Cuando llega a su casa, los hijos le preguntan... ¿Qué pájaro es ese? Y dice... Papá... Y el pastor, muy sabio, le dice... Por lo que tengo entendido, es un cuervo. Pero él se cree un águila. ¡Ah! Moraleza... Mensaje... Ahí está. Rivalizar con los poderosos no te conduce a nada. Y por lo general, vas a caer en el rinco. Ubicate, loco. Hacete de abajo. Y no quieras hacer por encima de lo que te da el inodoro. Ahí en el tibet decimos... No quieras cagar bastante bien. Acá no. ¿Qué me cuenta? ¡Una bien! ¡Excelente! ¡Expectacular! ¿Qué más podemos agregar? No seas como el cuervo que quiere imitar al águila. No. Y se queda aleteando, dando pena. Totalmente. Y los amigos del cuervo lo cargaron. ¡Qué maravilla! Hay que ser feliz siendo cuervo. Claro, eso es cuervo, eso es cuervo. Eso es cuervo, eso es cuervo. Es cosa de cuervo. Ya está. Jodada. Ya. Ahí está, mirá. Mirá cómo se burlan. Hay dos jóvenes. Yo de la B le gritan. Los cuervos son bravos. Sí. Resulta que iba un maestro muy anciano con un discípulo muy joven. Sé en el pecho de ahí, a ver. Sé en el pecho de ahí. No, no, no. Nosotros no pensamos llevar el pecho de ahí porque hay que hacer... Y ahí se fuma todo lo que usted es. Sí, no, no. Claro. Sí. Acá no hay ventanas. Pero en el Tíbet hay unas ventanas hermosas. Y va el anciano con su discípulo. Le dice, tengo sed. ¿No vas a buscar el cántaro con agua? Sí, maestro. Los pibes ya hacen casa. Sí. Y allá el agua queda lejos. Claro. Se encuentra con una hermosa dama que llevaba unos grandes cántaros con agua. Sí. Oh, ¿te puedo ayudar? Sí, sí, yo voy para mi casa. Y ahí llegan a la feria. Y el padre de esta dama era un rico mercader. Ah. Oh, gracias por ayudar a mi hija. ¿Quieres trabajar conmigo? Sí, señor. Se pone a trabajar y se convierte en un rico mercader. Se olvida del maestro. Se llena de dinero y de joyas. ¡Prospera! Ay, prospera. Y entonces se casa con esta señorita. Epa. Tienen seis hijos. Sí. Se va de negocios. Y cuando vuelve, se un humo. Humo, humo. ¿Qué está pasando? Cuando llega, su palacio se había prendido. No, el palacio no. ¡Qué malo! Y se va al desierto y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y sus lágrimas crean un río de agua y escucha una voz que dice, ¿Eres tú, discípulo? ¿Me has traído el agua? Claro, nunca llegó el agua de... Ahora quema la onda, ¿no? Sí, bueno, las fábulas son así, ¿verdad? O sea, para que te entrenes, tienes que pegarte en el pecho. Podemos desviarnos del camino, pero la vida siempre nos vuelve a poner en él cuando tenemos una misión inconclusa. A vos, te lo digo. Repítale a los chicos el mensaje. ¿No has hecho la tarea? ¿Podemos desviarnos del camino? Podemos, pero la vida siempre te vuelve a poner en él cuando tienes... Sí, sí, espera, nene. Una tarea inconclusa. Hay que terminarla. Bien. ¿Les quedó claro a los chicos? Hoy estuve... No, espectacular. Pero para arrancar la semana he trabajado... Que tampoco haga el saludito de Chileno Salo. ¿Qué hace el inflador de Piojo López? Sí. ¡Sí! ¡Buen lunes! Y escucha que se va a inaugurar en... El túnel. En solar. Hay gente impaciente, Beto, que no quiere esperar a Macri al mediodía. ¿Y? Yo te lo inauguro ahora. ¿Al buen? ¿Al buen. ¿Túnel? Sí. No. Ahí lo vamos a inaugurar. A ver. A la una, a la dos y a las tres. No respiren. Gobierno de la ciudad. No. No me dejo que te pido. No me dejo la lanza. ¿Qué pasa, entre? Quiero oficialmente inaugurado el pleno. Ahora no me dejo. ¿Listo?